aflojan un poco sus cosas ahí te estoy escuchando, está saliendo ya al aire, ¿cómo te va Luciano? ¿Te reís? Ah, ahí te veo, pero estás vestido para ocasiones ¿Cómo vas? Bien, ¿qué estás haciendo? ¿Querías escuchar música clásica? Y sí, quiero escuchar música clásica porque ustedes que tocan para ver ¿Quién está haciendo? ¿Se escucha bien? Se escucha bien, se escucha bien ¿Cómo ves? Va bien A ver tu arma, mostrándonos la cámara ¿Ustedes ven la cámara de él? No Tranquilo, hoy tuve un problema y me tuve que afeitar el bigote Sí, por eso estoy viendo Que tenés una Aparece que acá quiero ver algo Ahí está ¿Cómo se ve? ¿Qué tocás? ¿El bandoneón? ¿Y qué más? El bandoneón, el piano, acá te estoy mostrando la biblioteca No sé si la llegas a ver, hay un saxofón Sí, ahí la vi Ahí tenemos, bueno, en el centro Todo lo que es misticismo hebreo Arriba están las Biblias A la izquierda está la parte De filosofía, abajo literatura A tu derecha A tu derecha tenés el saxofón Ahí hay un libro justo sobre Borges Que habla un poco de De la interpretación de Borges y la cabalá Y bueno, acá Atento Escuchando los audios Pasándola bien Sí, yo quiero hacer que los demás vean todo Pero no sé si lo puedo hacer A ver Ah, yo creo que se ve Sí, ¿no? Acá, en mi pantalla lo veo Me veo a mí en... Ah, entonces estás viendo Sí, porque yo lo... Perfecto ¿Te ves a vos mismo y eso te genera algo? No, yo estoy acostumbrado a la cámara Acá transmito Igual hay un poco de delay Sí, sí Pero así, cuando ves Dispita la biblioteca Y se ve el primer plano Claro, si tardan unos 10, 15 segundos Igual Acá a la derecha veamos Está la batería Está todo seteado para grabar Estoy justo ahora grabando un disco Ahora va a llegar, ¿eh? Sí, sí ¿Un disco de qué? ¿Tango o otra cosa? Y... Hay un poco ahí En mi canal Le voy subiendo de a poco las cosas Pero tiene más que ver con el jazz Con la reinterpretación Al pisar algunas cosas de rock Hechas Hechas a mi manera Así con el bandoneón El saxofón Un poco más acústico Estoy tocando de pie a sol ahora también Ah, como eso Esas cosas, ¿no? Sé que no sé si querés que tengamos una conversación O si tenés ganas de toque algo No, no Las dos cosas Están bien De hecho la estamos teniendo Es una conversación Como sucede Así es Como todos los músicos Es muy difícil conversar con un músico Porque el músico es como el onanista Está todo el día tocando el instrumento Y uno va alternando, ¿viste? Sin nada de veces O en bosque Sí, yo me acuerdo que tenía Tocando muchas cosas Me acuerdo que tenía un amigo Que tocaba mucho Todo el tiempo Pero nunca terminaba ningún tema Y siempre le decía ¿Por qué no terminás de De hacer, digamos La cosa, digamos De terminar Y no, no Se nota que no le gustaba Acá te comentan Dice Ana de Cacho Castaña Dice Toque de práctica Y va como piña Dice Luis Sale tango Imagínese que tanta cultura Se puede compartir Si cada uno aporta Lo que le gusta Dice George Sí, pero para que Cada uno comparta Lo que le gusta Tiene que haber una comunión Tiene que haber un punto No es fácil hacer eso Y hay que ceder espacios Y bueno Y bajar un poco a lo sumo Pero nadie quiere hacerlo ¿No? Tanto de mí para ustedes Como de ustedes para mí ¿No? Es muy difícil Por eso digo yo Que tenemos que sacarlo La negatividad Que tenemos en la cabeza Bueno Tocá algo que tengas ganas De tu disco O de alguna cosa clásica O lo que tengas ganas O hablá de lo que tengas ganas Esa te juro que no me la estudié Pero Esta es ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué mal quedando, Martó! No me acuerdo muy bien ese tema ¿Y dónde estás ahí? ¿En qué parte de tu casa estás ahí? No, estoy justo acá en la biblioteca, tranquilo. ¿Pero qué parte que es? ¿Es un subsuelo? ¿Es la casa? Esta es la parte de arriba. Esta es la parte de arriba, sí. ¿Y eso escuchan los vecinos todo el tiempo que vos estás ensayando y demás o...? Digamos, a esta hora no podría nunca tocar la batería. Estaba más o menos acustizado, pero hasta ahora tengo que tocar más bien bajito, ¿no? Como para que me interferí, más o menos. Bueno, tampoco quiero mostrar mucho cómo son las cosas, y te van a dar muchas dimensiones. Por ahora no de nada, pero a la calle sí ves muchos edificios y todo, pero estoy justo, hay un pasillo, estoy en el centro, entonces estoy más bien aislado, ¿no? ¿Y vos estás todo el día metido ahí, dándole manija a eso, o cómo trabajás? ¿Estás un rato todo el día? Aprovecho, como te contaba, o sea, este año estuve mucho tiempo afuera, o sea, saliendo, entonces ahora que estoy acá en Buenos Aires, aprovecho para trabajar en casa, poder estar con la familia, y aprovecharlo. También, o sea, vivo desarrollando y pensando como vos, la verdad la calle está muy jodido, a mí mucho no me gusta salir a tocar por acá, todos los días hay una historia nueva, entonces más que nada me dedico a producir acá adentro y a trabajar de lo que es la docencia y esas cosas cuando no estoy en el exterior, ¿no? Pero es más o menos cómo se desenvuelve el mundo musical acá. Sí, y vos tocas, tenés el grupo, ¿cuántos son en total? Bueno, va variando, depende la gira y las necesidades, ¿no? Más que nada los trabajos de músico acá siempre son de sesionistas y con distintos grupos, depende de la necesidad, ahora más que nada me estoy dedicando a grabar bandas, acá en el estudio, y bueno, tranqui. Viene una banda y te cobra un servicio. No, me digo que toda la preproducción, la producción, la proproducción, la mezcla, la masterización, ¿no? Sí. Y cuando estoy afuera hay gente, dejo ingenieros acá a cargo que lo vayan haciendo ellos. Porque, bueno, llevo así tiempo. Pero más que nada lo uso como un vehículo. A mí la verdad al principio sí, pero es como decís vos, tratar con la gente y sobre todo tratar con los músicos es muy difícil, hay que estar muy preparado psicológicamente, ¿no? Pero... Pero bueno. ¿Por qué decís eso? ¿Qué es lo que pasó con eso? ¿Qué es lo que pasa con eso? Muy difícil tratar con el músico en general, es una búsqueda muy personal de cada uno y tiene que ver con lo que vos sabés, de cómo es también la personalidad argentina, eso de lo que es el ego, el canon, la competencia, de cómo quiere sonar cada uno y cada uno con sus barretinas, ¿no? Yo por eso, desde ese trabajo a veces pongo lo que hay que poner y trato de alejarme lo que es la parte del trato, ¿no? Si no, poder hacer otro trabajo más tras la bambalina. Pero por cómo soy yo, a veces soy muy reactivo. Claro, respondés de manera inmediata al comentario del otro o lo que fuera. Sí, vos sabés cómo es eso, ¿viste? Vos tenés pocas pulgas también y capaz que a la primera, ponéle que a vos te encargan un ensayo y te quieren cargar una toma, lo matás. Sí, sí, sí. Sí, aparte que es distinto porque yo no trabajo de la cultura, pero si tuviera que trabajar de esto sería muy difícil mantener los clientes, por decirlo de algún modo, ¿no? Sería distinto. Y lo que yo noto, que ahora falta, que no hay el encuentro que sucedía quizá antes por el hecho de encontrarse. ¿Es muy difícil que alguien se encuentre porque sí o en la música todavía queda eso? Hay de todo. O sea, mirá, yo... Hay mucha gente que le he grabado discos gratis, pero también, viste, cómo son algunas personas que le das la mano y ya te quieren agarrar todo y se piensan que pueden vivir de vos y de tu tiempo. Entonces hay que aprender, viste, a manejar lo que es el dar y a recibir y hasta qué punto uno puede dar y puede vincularse y hasta qué punto del otro se toma del amor de uno y viceversa para entrar en lo que es el juego, la manipulación y la supervivencia que lamentablemente estamos sometidos, ¿no? Sí, sí, yo pienso bueno. Entonces uno está lidiando, por eso te digo que hay que tener un entrenamiento y... No, no sé qué te decía, justo leí un comentario de Luis Paz, pero así no estoy acostumbrado a salir en vivo. Ahora voy a tratar de empezar y terminar un tema, ¿no? Ya que estamos. No, pero igual Luis Paz no le hagas caso que eres peronista y mal llevado, así que siempre hace comentarios hirientes, así que no, no. A mí no me hiere, yo he tocado en vivo y en un escenario de verdad, ¿no? Con cien personas y de repente no podía tocar y me paré y me bajé. He tenido cosas así, muchas, ¿no? Y a veces se puede, a veces no se puede, eso está más allá de todo. Sí, a mí lo que más me interesa a mí de la música, ayer esta mañana estaba escribiendo, ¿no? De la pintura, de las artes plásticas, de la cultura en general. Es el ejercicio cotidiano. Es decir, hacerlo en la casa tranquilo, compartiéndolo. A mí lo que me preocupa es que hay un exceso de escenario, tanto para los que nos dedicamos, por eso a la gente le llama la atención que yo no quiero difundir mi obra, ¿no? Como para ustedes que necesitan, a ver, el bailarín, el actor, el músico necesita escenario, obviamente, ¿no? Pero me preocupa a mí un poco eso, un exceso de puesta en escena, ¿no? Eso creo que hay que buscarlo. Acá te dicen que tocaste el libertango. Claro, como si tocaste el libertango fuera... ¡Adiós! 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 Más o menos, ahí como lo tenés. Sí, para ir calentando la mano. Qué divertido, si lo pedís, lo tenés, dice Luis Paz. Y Matías dice buenas noches, tocaste una tarantela, dice Guadalupe. ¿Saben qué? Una tarantela. Una tarantela. Una tarantela. Mira lo que necesita una tarantela y créa. vuelve a la tarantela parapromir. Mira lo que necesita. Mira lo que nos vemos en cuando nosotros se llama la tarantela, ay, tomará en cuanto son que me sacaa las cué precisiones Gracias, digamos. se encargaró. Acá te dice Grosso Luciano, te dice Omar Felicitaciones La verdad estaba en otra Vengo tocando cosas en el piano Montuno para cosas ¿Qué venís tocando? Cosas de Salsa en el piano Vos estabas platicando de eso Estabas tratando de hacer unos videos Tipo didáctico de lo que es La salsa Y esas cositas Cosas para principiantes Uno siempre está empezando Es como decías vos Que me contabas la historia de tu amigo Hay dos extremos Vos hoy proponías iniciar Pero hay mucha gente que vive Iniciando e iniciando Ese es el síndrome de hoy Siempre están empezando un curso nuevo Siempre una carrera nueva Un doctorado nuevo El problema es cuando uno A ver si termina las cosas Yo también Sí, o desarrollarlo Yo pienso que desarrollar cuesta mucho Sí, también pensaba La idea de la iniciativa Como una Como iniciar algo Que no esté dentro De las instituciones También ¿No? La carrera es como que ya está Pautado ¿No? Pautado De hacerlo Sí, sí, sí Vos quedate en elusión ¿No? ¿28 o tenía? 27 27 años Sí, vos naciste acá en Buenos Aires Sí, sí La cuarta Generación De una familia Se mudó a Lanús Mis abuelos fundaban La primera pizzería En Lanús Y bueno Y tiene 150 años Y yo estoy acá Soy la cuarta generación De ellos ¿Y la pizzería Ya no existe o sí? Sí, sí La vendieron La vendieron Pero todavía existe Todavía existe El Rubi A una cuadra de estación Mirá Sí, yo conozco Un poco a Lanús Y Omar es de Lanús No, Omar Soda ya Si mal no recuerdo Nicolás Te pregunta algo De Klezmer Daniel sonríe Y bueno Y saluda a nosotros De ahí Yo pienso que Que los recursos Hay alguien dice Que se puede compartir más Pero también es cierto Que a mí me preocupa Lo virtual ¿No? El abuso De lo real Creo que si uno abre Las puertas de su casa Hoy en día A desconocidos Tienen que Yo, a ver Tienen que estar cuidando Que no te roben nada Que no te rompan nada No es igual que antes Yo noto que Se ha perdido Como cierta situación De tertulia Si los músicos Lo están perdiendo Imaginate los escritores ¿No? Sí No, no En el cine también pasa Como hablaba El hecho de Pero bueno Hay que tratar De hacer punta con algo Y ver qué Se puede hacer con eso Lo que pasa concretamente Lo que ha pasado En este país Es que tuvimos Diez años De un gobierno Que ha prostituido Todo lo que ha tocado Lamentablemente Tuvimos un gobernador Que le pagaba Tres millones De pesos A Nacha Guevara Y le daba Diez mil o cien mil Pesos A todas las orquestas Infantiles De esta ciudad ¿No? Como para citar un ejemplo Entonces Con esos antecedentes ¿No? De diece años Destruyendo No solo la cultura Sino la gente La mente De la gente Ya no hay más Nada que hacer Hay mucha gente Que se queja ahora Quizás yo incluido Pero después De lo que hemos pasado ¿Qué vamos a hacer? Para mí estamos En Hiroshima Sí Yo creo que va a empeorar Pero Junto con Tenemos que hablar Un día sobre esto Pero Pero sí Obviamente Que El que se crió Con el peronismo Quinerista en la cabeza Difícilmente puede entender Lo que tenga que ver Con 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 un tipo de mejora Pero ya esto le pasó Al propio Favaloro Favaloro contaba Que él vio Como regalaba Perón y Evita Regalaban dinero Tiraban dinero Viste Como en la época De los romanos Viste Que tiraban pan Y entonces Él que tanto Dice Tanto esfuerzo Que yo hice Viendo que tiraban dinero Para que la gente Los aplaudiera Y que después No me quisieron Dar un trabajo Porque yo no era peronista Es decir Estamos hablando De hace muchos años Que es así ¿No? Pero bueno Hay que ver Cómo lo puede resolver La gente Bueno Luciano No querés pasar tu página Y No mi canal Es como mi nombre Luciano Florio Luciano Florio El canal tuyo Estamos relacionados Así que Ya la gente me conoce Gracias a vos Así que seguimos Seguimos adelante Dale Ahí Ángel Salsa Dice que vive En un pedazo del Caribe Dice Ángel Que es de Puerto Rico Que está casado Con Argentina Y que se conocieron En España Y Luis Dice Uy Política Qué lindo Martín Dice Luis Tiene problemas Relacionales Él no puede hablar Si no es molestando Qué linda biblioteca Dice Si a vos te gusta leer Contá un poco Sobre tus otras actividades Sobre el hebraísmo Y demás Bueno De hecho yo me crié En esta biblioteca Así que en ese sentido Estuve como un poco La suerte de Borges Que él siempre narra Y medio que A mí me pasó lo mismo Yo lamentablemente Tenía la tele Dragon Ball Y todas esas cosas Que a mí Que me gustan tanto De la Playstation A mí me invadió Todo eso también Por eso no fui como Borges Pero En ese sentido Tuve muchos encuentros Lindos A lo largo de mi vida Yo sé Me acuerdo uno Uno de los primeros Que a los 14 años Me encontré Las obras completas De Nietzsche Estaba en un tomo Y lo primero Hacía Blossaratustra Y ahí empezó Una larga recorrida Que me llevó A estudiar Filosofía Universitariamente Hoy sigo estudiando En la UCES Y Con anterioridad También el seminario Rabinco Claro Que también sigo Y eso ¿Cómo viene? Paralelamente Paralelamente Fui desarrollando Esas carreras Que las sigo Llevando a cabo El día de hoy Bueno Tuve una experiencia De seis años De docencia Que te conté Si contás Si querés un poco A la gente que no sabe No Más allá de eso Como para hacer Algo relacionado A lo que venís Desarrollando El mundo hebreo A mí me lo legó Borges La influencia La influencia De Borges Que fue Fue total Y cada uno Lo agarra Viste De un punto de vista Quizá Hay gente Que le llama más De eso Es el tema El laberinto El tema Pero A mí siempre Me interesó Mucho Ver la conexión Hebraica De él Y a partir De ahí Llegué al judaísmo Y Mi encuentro Con el judaísmo Fue total Pero que siempre Fue un judaísmo Observado Desde Como decís vos Del Nuevo Testamento A mí no me cabe duda Que Jesús es el Mesías Pero tampoco me cabe duda Que Lao Tse También fue un Mesías Para su época Y para Para su lugar Hay interpretaciones Del Tao De Lao Tse Que son claramente Judeo-cristianas El tema Bueno Jesús es un De hecho la Biblia Habla de De Ciro el persa Que ni siquiera Era judío Como un Mesías En el capítulo 41 De Isaías Si lo que pasa Traduzcamos un poco El término Mesías Significa básicamente Enviado Bueno Mesías es Mashiach Que concretamente Literalmente Significa ungido Claro Si, si, si Y ahí hay un tema Porque Jesús Nunca fue ungido Pero por qué Porque no había Sumo sacerdote En esa época Claro Pero bueno Si estaba Juan Bautista Que lo ungió Quizá en las aguas Pero Y a su vez Cuando uno empieza A jugar con las letras De Mashiach Se forman Dos palabras ¿No? Una es Yesh Moach Que es Hay cerebro Si Y otra es Simjá Felicidad No, esas dos palabras Están En más Dentro ¿No? Son dos palabras Que se forman Moviendo nada más Las letras De la misma palabra En Mashiach Claro Es ahí Donde yo Yo no voy Por ese camino Por la cuestión Espiritual Por eso yo puedo leer Sin ningún tipo de conflicto El Antiguo Testamento El Nuevo Testamento Y el Corán Porque yo no me pongo Apuntilloso Cuando el Corán Dice que Jesús era un profeta Nada más Es decir Es la parte que a mí Yo sé que hay un trasfondo Pero en mi caso Como me volví loco Pensando A mí lo que me interesa Es la paz La dicha Y las virtudes No me interesa El camino racional Por el cual yo llego A tener una virtud Vamos a suponer El perdón ¿No? Pero no estoy diciendo Que a otros El camino de la razón O del análisis O de la teología O de la cábala No le sean válidos Digamos Así como hablamos De proceso Cada uno puede llegar A las mismas virtudes Por caminos muy distintos Para mí es un juego No hay que tomárselo Con fundamentalismo Porque si no Ahí es cuando Como hablaba El otro chico El otro día Ahí es cuando Empiezan los problemas Lo lindo es jugar un poco Con el lenguaje Con las palabras Claro Yo en mi caso Había Había como una especie De interés Mío De poner a todos Los que piensan distinto Debajo de unas ramas verdes Que yo tenía No fuera de la sorpresa Pero fíjate Lo que dice Borges En las letras De rosa está la rosa ¿No? El nombre es arquetipo De la cosa Y a eso se refiere Que dentro de ese nombre Tiene que estar cifrado En el nombre de cada cosa En el nombre Está cifrada también Su causa última Y no hay que ir Más allá Ni más acá De eso Pero es también jugar El juego del lenguaje ¿No? Sí, sí Yo no voy por ahí Pero sé que es así Para mucha gente Y yo respeto Por eso hay sacerdote Por eso hay rabinos Y por eso hay maestros musulmanes Y me parece que está muy bien No, no, no No es mi lugar No, no Yo nunca podría Nunca podría ser rabino Ni nada de eso La verdad Soy muy herético Eso te iba a preguntar Sí, sí Y cuando vos terminás de estudiar ¿Ahí qué sos? Supuestamente No Podría dar clase de hebreo Nada más Sí Sí Pero no No me interesa O sea Es que yo no En última instancia Yo soy una persona racional La verdad La fe Es como decías vos Si yo hablo con Dios o no En última instancia Es para mí No es para Predicarle a nadie Es Ahí es cuando empieza Pasa que bueno Yo también tuve La desafortunada experiencia De estar en congregaciones Donde la verdad He visto cosas Claro Si hablábamos A repensar todo Sí Es No Después de ahí Nunca podría Pararme en un púlpito A mí si me sigue molestando Me voy a parar Dentro de un púlpito Porque Hay tanta predicación Del mal Tanta Y de los dioses falsos Por decirlo de alguna manera Que Si yo Mientras más me moleste la gente Más me voy a burlar De la gente Como yo sé que a la gente Le molesta Que la gente hable De Dios Yo hablo de Dios A través de la censura De la gente Pero depende de esto Depende como Venga Porque también es cierto Que 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 todas las instituciones Vienen para callar Nuestra fe Por eso yo digo Que hay que tener mucho cuidado Con eso ¿Estas malas experiencias Las tuviste en qué tipo De institución? No, prefiero no profundizar Sobre eso Está bien, está bien Pero no, yo preguntaba Si eran hebreas o católicas No, ninguna de las dos Ninguna Ah, ok Está bien, está bien No, en serio Ninguna de las dos En eso soy verdad No, no, no Preguntaba nomás por eso Pero la verdad es que ya no Ya todo hay una mezcolanza Es como si hubo en la viña El señor es de todo menos uvas Claro Es el No, entonces ya no Pero quizá el error nuestro Es porque no entendimos Que el templo verdadero Es nuestro propio cuerpo Nuestra propia mente Y nuestra propia alma Fuimos a buscar afuera El templo cuando lo teníamos En nosotros mismos Es peor aún Porque hoy El ser humano de hoy Hace dos templos Uno para ir Y otro para estar en contra ¿Cómo sería eso? No, necesita Si él está solo en una isla Construye dos templos Necesita uno para ir Y otro para Para hacer el mercado Sí, sí Para la oposición Sí, sí, sí Sí, sí Es así Bueno, en mi caso yo Si ustedes necesitan fe Yo tengo una cuenta de banco Y les puedo cambiar Dinero por fe Me voy a hacer Simonita Simón el mago Simón el mago Pienso que Con el correo de las semanas Igual La gente está empezando A darse cuenta Creo que vos Ya te diste cuenta Además que detrás de cada uno De los sujetos Que escucha la radio Hay gente con un interés Diverso Pero que hay un interés Por el arte Por el pensamiento Por la cuestión espiritual Que en muchos casos Estaba dormido Y que empiezan A darse cuenta Que no está mal Hablar sobre Dios Ni por Ni la literatura Ni la cultura Ni nada de eso Como que no hay Nos quieren hacer creer A veces como Que hay una cuestión uniforme Y que todo tiene que ser Vacío Vacuo Sin sentido Trivial Y que ese mundo Que nos quieren vender No es tan así La gente a la noche Cuando se acuesta Piensa La madre cuando se acuesta A la noche Piensa que su hijo Este vivo Cada uno tiene Una sensibilidad Que nos quieren hacer creer Que no existe Y en realidad Si existe No es que somos Nosotros solos Que lo único que vivimos Este tipo de cosas ¿Se entiende De donde voy Más o menos? Se entiende Perfectamente Entonces creo que Una de las formas De predicación También es La Iseca Que era pagano Decía Es una virtud teologal Difundir esperanza Es como que Él que ni siquiera Ayer vi una cosa En la marcha Esta de Ni una menos Enorme Que decía No matarás Entonces Terminan predicando La voz de los católicos Del antiguo testamento Es decir Gente que te habla En contra de la iglesia Hay un cartel No sé si vos lo viste Un cartel enorme Que decía No matarás ¿No? Entonces Digamos Me estás hablando En contra de la iglesia católica Cuando vos Uno de los mandamientos Está todo tan raro Que termina No se sabe bien Quién es quién Digamos Se mezcla todo Y ya no sabés Digamos Por aquel lado ir Bueno Acá te Qué mejor que Yidish Para jugar con las palabras ¿No? Dice Luis Qué charla interesante Dice Nicolás Y Luis dice Izquierda y derecha Neoliberal Las más caras De uno no exoneran Las del otro La misma cara De una misma moneda No hay diferencia Bueno Gracias Luciano Te mando saludos René Bueno Luciano Me voy a comer Los saludo a todos De paso ya Gracias por estar ahí Y acercarnos En tu caso Tu música La otra vez La gente Los comentarios Veremos cuándo Hacemos el próximo Programa de radio Un día Tenemos que hacer Un programa de radio En vivo Se toman un avión Nos encontramos En 9 de julio Y corrientes Y hacemos algo Y nos vamos Dale Acepte la última canción Y ya nos vamos Un saludo a todos Chau Escuchen la canción Y nos vamos Un saludo a todos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!